¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Slime Rancher 2 y bueno, yo sé que hace rato no lo traía, también ha cambiado la forma de la cámara para que podamos observar mejor el juego, el mapa y todo eso. Y bueno, me vine a uno de los portales porque ha pasado algo, se los voy a mostrar cuando regrese a casa, pero he perdido unos slimes, ¿por qué? ¿qué pasó? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, ay no, estoy dando a lo chero. Pero mi plan para hoy es ir a este lugar, al Slime Murciélago para explotarlo y que no se deje pasar, también a este y al Boom si se puede, aunque creo que estos dos deberían ser los mejores. El Murciélago y el Boom, el Boom come creo que carne, no estoy segura, el Murciélago, fruta. Y el Boom, carne, ok. Ok, 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 ok. O sea que esto no me sirve para nada y menos. Carne y fruta, carne y fruta, carne y fruta. Mira, carne, hay aquí carne. Carne, ¿qué quieres? ¡Lárgate para allá! ¡Aja! No sé pa' dónde ir. Carne y fruta, no encuentro. Bueno, vámonos. Todavía no tengo el agua, qué triste mi cocoro. Carne y fruta, carne, hay que ir carne. ¿Carne? No, esto no lo quiero. ¿Qué sé? Y aparte, el pollito no me sirve de mucho ahora mismo. ¿Cómo? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Hola? ¿Cómo me voy de aquí? Por arriba, ok. ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! Tiene que esperar a que se recargue el tanque. Vale, sí se puede. ¡Uh! Estas cosas no sé qué son. No sé cómo abrirlas. No sé cómo hacer nada de eso. Si me lo pudieran decir ustedes, por favor, me ayudarían muchísimo. Necesito... Voy a entrar a una cueva a la que no sé si quiero entrar. Es por acá. Eh... ¡Bum! Bueno, creo que me hacen falta unos... ¡Bum! Ahora que... ¡Ah! Dios mío, cómo me urge mi tanque de agua. ¡Bum! Mira, aquí está el murciélago. ¡Ay! Pero no me va a alcanzar con esta fruta. Hola, señor murciélago. Toda la frutita que tengo ahorita. ¡Uh! Este sí que me hace falta. El lava. Fruta, fruta, fruta. ¡Ay! Casi me quemo. Es que aquí no va a haber fruta. Tengo que... A ver. ¿Te quieren marchar? ¿Te quieren marchar? ¿Te quieren marchar? ¡Órale! ¡Sáquese! ¡Ah! ¡Me van a morder! ¿Por qué tantos? ¡Ah! Me están mordiendo. Calmaos. ¿Por qué no se mueren o algo? ¿Esto qué es? A priori, no. No me interesa eso. Es que esto está... Mira, carne. No, pero... Tantos tipos de carne no me conviene. Vente, vámonos. Veinte minutos después. Estaba en busca de fruta y escuché que este no lo hemos leído. Nunca me las arreglé para concluir si las ondas prismáticas causaron que toda esta lava saliera a la superficie. Creo que sí. La hierba del arco iris y las rocas iris y las rocas iridescentes, todo hermoso de ver y el ecosistema parece coexistir con él hasta cierto punto. Pero esta lava, este es el punto de ruptura. Supongo que comenzó como siempre lo hace. Sube unos pocos grados a lo largo de los años y apenas te das cuenta y luego un día te das cuenta de que te estás cocinando. Desearía tener un perro para acariciar en este momento. Muy bien. Miren, llegué con el boom sin querer. Lo malo es que no me va a alcanzar. Mira, aquí hay más. Uy, no, pero... Ven, 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 ven. Tú, tú, tú. Tengo poquitas. Mira, al menos estoy consiguiendo más fruta. Ya que estamos aquí con el boom, pues vamos rápido, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué están comiendo? No sé. Ay, todo esto está lleno de los cusos esos. No, llevo diez. Necesita por lo menos veinte. Según yo me acuerdo. Mira. Once llevo. Allá hay. ¿Qué eres tú? No, esto es un poco fruta. Pero ya se caminé. Es que usted me tiene que dejar pasar a otro lado. Hola. Te traigo carne. No es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué la vida es tan cruel con mi cocoro? Vale, aquí no hay nada. Vete para allá. Bueno. Dos. Salieron dos gallinitos. ¿Vas a roto? Rompí uno. Y había cerca un slime cazador. No me di cuenta. Y se... Te voy a salvar, te voy a salvar, te voy a salvar, te voy a salvar. No, no lo salvé. Ay, no. Es que para allá no. No debía ser. Debe ser para allá. ¿Quién está aquí sufriendo? Ah, este. Vete para allá. Vete para allá. Ven. Sí, sí, sí. Ven. Es la hora de tu derrota. Adiós. ¡Ah, te acabo! Míralo. Vete para allá. Ya no pienso darle nada más por hoy. ¡Ay, vaya! ¡Dios mío! Ok, muchos. ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Esto qué es? Frutas. Vale, mira. Los voy a agarrar... ¿Qué es todo esto? ¿Y esto? Diamante. ¡Ay, Dios mío! Adiós, gallina. Gracias. ¿Y esto? ¿Qué me vas a dar ahora tú? Portal del Valle de Brazas. Un teletransportador que piratea la antigua red de portales en las Islas Arcoiris que permite viajar en un solo sentido. ¿En un solo sentido? A mí eso me da miedito. Esta puerta también está sellada todavía, así que realmente debo haber sido la primera en entrar desde que fue abandonada. Fue aquí donde tuve mis primeras dudas. Pensé que estaba hablando con ingenieros solucionadores de problemas. Personas que podrían arreglar lo que encontré, pero una vez que salimos del laberinto y nos encontramos aquí, vi que estaban sonriendo, estaban emocionados. Y al ver la oportunidad, la empresa había enviado a las personas del dinero, no a ingenieros. Creo que ni siquiera habían considerado la estabilización. Pasó mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. ¿Cómo? ¡Ah, esta puerta! ¿Y cómo la puedo? Debe de existir alguna forma de abrirla, ¿no? ¿Por qué esto? ¿A dónde apunta? Más allá ya no puedo ir. Según yo. Pero no hay nada. Algo está pasando aquí, algo realmente raro. Pero al menos logré, logramos explotar uno de los slime porque de verdad conseguir la fruta al otro está tremendo. Dios mío, qué decepción haber podido romper el otro. Pero ¿vieron cuánta carne le di? En fin, estos todavía no supe con qué combinarlos, ya que esos ya están combinados. Y quería mostrarles algo que paso aprovechando que tengo demasiados slime boom. ¿Se acuerdan que yo tenía slimes de mariposa? Y creo que eran los de miel. ¡Ah, son unos colianillados! Oigan, les juro que hace rato, antes de que yo empezara el video, estos estaban hechos roca. ¡Uy, Dios mío! Se pusieron contentos, ¿verdad? Es que de estos no puedo tener tantos porque como se avergüenzan, no sacan tantos plorts, ¿ven? Si están muy cerca entre ellos, no sacan plorts. Y aquí tengo más para el slime boom. Toma, te traje unos amiguitos. Uno, dos, tres, cinco... Bueno, pues voy a tener que llevarme estos plorts. ¡Ay! Vale, uno, dos... Y esto, ¡perfecto! Y aquí tengo a los boom. Digo, ya tengo demasiados, así que de estos voy a aventar para allá, ni modo. ¡Sorry! ¡Ay! Esto es que comen carne, ¿verdad? Carne, sí. Lo cual no me importa tanto porque tengo de este lado... Miren, aquí el propio gallinero que ya está llenísimo ahora que lo pienso. Vale, así con veinte yo creo que me vale para darles de comer a ellos. Mira, así está chiquito. Está chiquitito. ¡Come, come, come, hijo! ¡Come! ¿Están todos felices, todos contentos? No, mira, el de allá no. Toma, come más. Y aquí les voy a dejar un poco de alimento. ¿No tenía yo por acá alguna fruta o algo que pueda quemar? Para los otros. ¡Ah! Que por cierto, ahora que me acuerdo, quiero... Y lo último que vamos a hacer es poner el separador... ¡Ah, sí, sí está puesto! El separador de gallinas. Ven que acá te pone... ¿Qué haces ahí? A las gallinas ancianas, ya que no ponen huevos, que ya prácticamente no sirven de mucho. ¿Esto qué es? Ok, podemos hacer algo más antes de irnos. ¡Corre, chuli, corre al laboratorio! Creo que sí. Ah, mira. No. Me iba a llevar a trasplorts, pero no me alcanza el inventario. A ver si... ¿No había otra entrada por allá al laboratorio? Que si me caigo. No me gusta esto. Vale, por acá. ¡Corre, corre, 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 chuli! ¡Corre, corre, corre! Voy a meter estos aquí. Voy a meter este aquí. Plort de fuego, porque no tengo ninguno. Y voy a meter de estos. ¿Los necesito ahí? No tengo ni idea. Mira, plort boom. Necesito 10 para hacerme botas de aceleración. Supongo que es para ir más rápido. Acelerador de tanque. ¡Ya me puedo hacer el depósito de agua! ¡Dios mío! A salpicar. Un buen chorro de agua fresca calmará cualquier slime por corto tiempo o disolverá esos terribles slime alquitrán. Cosechas de jardín bien regados crecen más rápido. No te puedo creer que no haya podido hacer eso antes. ¡No, no! Al menos ya lo tenemos al fin. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Y suscríbanse en el botecito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!